Rubén Mesa Viciga, delantero. Estafador. Pues la verdad que no lo he pensado nunca y es lo primero que me han dicho que diga y yo lo digo, la verdad que sería bueno, ¿no? Pues bueno, yo vivo el presente, lo que estoy viviendo, he tenido buenos momentos, la verdad, como en el recreativo Huelva, las tres salvaciones que hay a última hora y fue un poquito loco, pero bueno, me quedo con lo que estoy viviendo ahora, con el grupo que tenemos y con lo que vamos a hacer. El colombino, el calderón. Pues la verdad que no me imagino fuera de esto, seguramente esté ligado a este deporte y disfrutando de él. No, entrador no porque no soy capaz de mandar a nadie, pero sí ayudante de él o seguramente algo por ahí metido estaré. ¿Quién era tu deporte? Ronaldo. El gordito, sí. ¿Quién era tu deporte? El técnico. ¿Quién era tu deporte? Sí. ¿Quién era tu deporte? Todos mis compañeros dicen Rafa Nadal, yo también. ¿Quién era tu deporte? Sí. ¿Puedo decirlo? Sí. Un saludo a toda la afición, que muchas gracias por su apoyo y nosotros a seguir lo que estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!